que tal amigos de locos por el car audio les presento este volkswagen golf de 35 aniversario gti trabajado por el taller de son las este taller de car audio se encuentra en el municipio de mesa en el estado de mexico y vean el trabajo que se aventaron en este auto les voy a enseñar el trabajo de fabricación que hicieron en las tapas de las puertas cabe mencionar que todo el equipo es de la marca focal ahí están los medios de 6.5 pulgadas con sus twitters y crossovers vean que buen trabajo de fabricación aquí en las puertas de este volkswagen golf ahí se ve el control el control air lift los asientos también están súper fregones y vamos a ver el display de la cajuela aquí se alcanza a ver un amplificador jl audio el de este lado es un foca ahí se ve el modelo de los buffers elite k2 power vean también ahí el trabajo de los costados los asientos están padrísimos aquí están los compresores los tanques hay mucha gente que nos ve en otros países y de repente no sabe para qué son estos tanques y son parte del sistema de suspensión de aire de estos vehículos gracias a eso es que pueden lucir así de chaparritos la verdad es una nave sota amigos de Locos Polcar Audio espero que les haya gustado el video lamentablemente no hemos encontrado al propietario para ver si nos puede hacer un demo pero seguramente un día de estos le vamos a caer allá en su taller para platicar con él y a ver si nos puede hacer un demo que nos deje escuchar el sistema de sonido de este Volkswagen Golf 35 aniversario déjenos sus comentarios ya saben que los leemos todos y los respondemos todos respetamos todas las opiniones y esto es Locos Polcar Audio chingoncísimo trabajo de fabricación